Y donde esta mi gente de Santa Teresa Y mi gente de carazo esa noche Que viva Nicaragua jodido Vamos rápido Ella, dale filete Ella, ella Por donde, por donde, por allá, por allá La de Sombrero, vivo, 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 vivo La de Sombrero, allá viene ¿Dónde está la chica de Managua, la que estuvo en el otro concurso? Se está escondiendo No me digas ella Dale Mira, si te querés subir en Managua, no te subo Es aquí, ahora o nunca Es ahora o nunca No, ok, entonces no te puedo subir en Managua tampoco Gracias baby Está muy chiquita No apunten a quien no quiere No lo apuntes Tienes que levantar la mano ella Tienes que levantar la mano ella ¿Quién más? ¿Quién más? Ella Dale palo rojo Si quiere que levante la mano Voy Ahí viene Una ¿Quién? ¿A dónde? ¿Quién más? La placa ¿Cuál de las dos? ¿Quién? Ella La placa ¿Cuál? No Frankie no La de rojo Si, si Deja la pasar Deja la pasar ¿Quién más? Ella Vení entonces La rubia Un marón Un marón necesito O un marón No, ya hay tres mujeres Ya, ya Muchas se tardaron Muchas se tardaron Ya hay tres Ya, ya están en tres Boa Andas picadito Un marón que no ande bolo Que no ande picado Que no ande tomado Si anda tomado o no Anda tomado Si yo te siento aquí Mamado Te va Él sabe que está tomado Él lo sabe Lo sabe La de blusa roja La de blusa roja La de blusa roja No Usted elige Tío Pago su responsabilidad Pago su responsabilidad Si anda tomada Ella ya participó Me parece Ella ya participó Me parece Yo creo que ya te subiste ¿Verdad que sí? No me gusta Porque te recuerdo Sí, sí, Robinson Me parece Que ya se subió No, ya, 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 ya No sé, no lo sé Creo que andaba aquí No, ya la he pasado Y se subió No sé, por ahí Ok, una, dos, tres Un marón Un marón necesito Que no esté tomado Que no esté tomado ¿Quién? ¿Quién? Ah, pensé que me estaba señalando Un marón Un marón necesito Que sin mi papá Ah, hey No, pero te miro Te miro No Dale pues Él Él No, no, te había rogado Entonces no Sí o no Sí o no Dale Un marón Un marón Camisa mangalada Sanganada Ya participó dos veces Y las dos veces Se puso Francisco No Una tercera nomás En Bocamela La Francisca Se subió En Andamo Y se subió en Pío 12 Y las dos veces Saludito para Jolvin Para Jolvin Para Jolvin Saludeme Para Jolvin ¿Qué? ¿De dónde salió esta Elena? De Perigón ¿Sale? ¿No? ¿No? ¿Pero dónde salí? ¿De Perigón sale? ¿Pero de dónde salí? Ya de los piecitos ¿Qué? Ahí está el gallardo No Va, que el niño Va, que el niño No, el niño no No, el niño no puede participar No puede Es como talla aceite el zapato Vení Vení Te da la pasada Te da la pasada Te da la pasada Te da la pasada De la pasada Te da la vez Te da la vez Ahh! Sabes? 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 ... ... Los de seguridad Los van a chequear a los dos laughter Excelente ese peinado de Ronaldo ¿ 분들 Ronaldo? Hacele caso a lo que te va a decir Es para ver si no andas tomado Es para ver si no andas tomado Queda A ver pues No, no Ah pues los dos Está picado Espiri González Concurso, concurso, gracias mi hermano Tranquilo Tranquilo Y Elena, y Elena como está Espiri González, está mamado Gracias mi hermano Gracias mi hermano, gracias Que concurso completo, aquí no me vengas a decir que voy a bailar ¿Verdad que tiene que ser el concurso completo? Gracias, por aquí tío, por aquí es más fácil Por aquí es más fácil Por aquí es más fácil, por este lado Gracias mi hermano, gracias Y este, espérate ¿Cómo andas vos? Esperate, le voy a preguntar a él Antonio ¿Cómo te sentís vos? Suave, suave, suave Suave, estás alta la bicheta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos bien Hacer cuatro No, hay que darte hasta cuatro Uno 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 Dos Tres No, está picado Lo siento, gracias No, hermano Dale Si es una barbaridad Después la gente dice Que nosotros dejamos pasar Que se quede el sombrero De sombrero Iba que manda ¿Vos cómo más te sentís, baby? Yo me siento rico ahorita Con la gente de carajo Dale, pasate para allá Va, va Ya te terminaste de maquillar, baby Ya, guarda Guarda el maquillar Eso, baby Te estás preparando Rica y soñada Dale, jamuzote Dale, 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 dale Ay, así, sí Ay, el diablo El diablo Eso es Cristo Ay, Dios mío Ay, eso Eso viene con todo Eso viene con todo Dios mío Y viene Vení, baby Viene con etiquetas de calidad y todo Mira Chacho Sí, 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 sí ¿Cómo te llamas, mi amor? Sonia ¡Sonia! Esta mujer es el mero demonio ¿Cuántas años tenés, Sonia? 21 ¡Veintiún añitos! ¿Cómo ves a 21, Carranza? ¿Cómo lo ves? ¡Super mega Gigi! ¿Cómo lo ves? Clase de feeling, el que sea de excelente Clase de feeling ¿Cómo la ves, Omar? Omar ya la vio hace rato, imagino ¿Cómo la ves, loco? La vio excelente Tremendísima ¿Qué dice tu tatuaje? ¿Se encantan el tatuaje ahí, baby? Dice Fifi 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 Tu perrita se llama Fifi Se llamaba Ya falleció tu perrita ¿Cuánto tiene que ser murió tu perrita? Dos meses ¿Cuánto vivió? Tres años Tres años, no Pero los perros viven más Jamás la van a olvidar a tu perrita Eso, me encanta ¿Vos sos? ¿Y seguís con él? No Ah, entonces ya no sos cachuda ¿Fuiste cachuda? Ex cachuda Ex cachuda ¿Te diste cuenta? Sí ¿Con quién te la pegó? Con mi mejor amiga Ay, mi madre Y con la mejor amiga Sobe, 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 sobe Que buena amistad Yo creo que es para cuidarla Ojo, antes de hacer esto Les voy a decir una cosa No me gusta el chisme Pero me entretiene ¿Cómo se llamaba tu ex? No lo puedo decir Pero Santa Teresa Todos somos cachudos Mira, mira Era tu mejor amiga ¿Con qué letra Comienza el nombre de tu ex? No La letra La letra con la que comienza el nombre La letra Solo la letra No voy a decir el nombre La letra con la que comienza el nombre No ¿Con qué letra comienza? Dígalo ¿Con qué letra? Dale, dale, decilo chaval, hombre ¿Con qué letra? Con la letra T J Con la letra O Con la letra O O O J J, J, J J dice J, ok Todos dicen J T Sí ¿Y tu mejor amiga ¿Con qué letra comienza el nombre de tu mejor amiga? La que era tu ex Con la A Con la A, J y A Ja, ja, ja Ja, 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 ja Se rieron los dos Ja, ja, ja Ja, 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 ja Hola, J Mira Todo lo que Música suave, loco Todo lo que te perdiste Ja J se fue con la A Y juntos le hicieron Ja, ja, ja En la cara de esta pobre Filetote Pobrecita Mira Si lo tuvieras de frente A J ¿Qué le dirías en este momento? Desahogate Allí te está viendo Ja, ja, ja Que sean felices Y bendiciones Sí, sí, sí Ante todo Ante toda la clase La fineza Ella es de la alta alcurnia Y la alta suciedad Sí, sí, sí Suciedad Suciedad Entonces ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan morenos Hermosos y preciosos Sí ¿Está abajo o arriba de la tarima? Arriba Espera, que son los rubios, sabemos Son cristo Son los rusos Son los cheles Son los cheles o azules Son los cheles ¿Quién es el que te gusta aquí arriba? La baby La baby La baby Vení baby No, no, está Mirá, no te podemos dar a la baby Allá está la baby Mirá de frente Oye baby Traté la mano a los míos Bueno, como no está la baby Vas a bailar de un solo Porque sea el que te gusta Pero es que él está ahí No ves cuándo pasa en ese mar de gente Allá está, mirá Vea qué da luz que está allá No se puede Está lista para bailar Vamos, no La baby La baby La baby La baby La baby La baby Con illa 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 ¡Aplausos para la traicionada! ¡La cachuda! ¡Hacete para allá cachuda! El hueso es lo mejor del caldo Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y la mujer es lo que era así Eso es chomboncito Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Eso mi rubia Eso baby Y es con re Que está tomando foto y foto y foto ¿Cómo te llama mi amor? Sile Como silencio pero silencio Solo Sile ¿Cuántos años tenés rubia? 22 22 años Raca ¿Cómo ves son 22? ¿Estás todavía con vos placa? Excelentísimo el 22 Sería chispa Chomboncito, chomboncito Y el hueso es lo mejor del caldo Exactamente Sí, sí, sí ¿Cómo la ves más Omar? Filetititito Filetito Filetititito ¿Y vos cómo la ves? Filetín, filetín Filetín Sí, honey baby ¿Vos cómo? Son de la casa Divorzando Porque da buena vida Traerme otra cosita A la minera Yo no sé En busca de ti Tanto que viaje 480 kilómetros Hoy para venir acá ¿Me oyeron? Espérate, espérate Que no están oyendo Porque le dicen 480 Le estoy diciendo Suave, suave, suave Para que le escuchen Repetilo Porque no te escucharon Mis músicos En busca de ti Tanto que viaje 480 kilómetros Aproximadamente Para ir a... Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Chacho Música ¿Sabes? Música ¿Sabes? Música ¿Sabes? Chacho Va, ahora sí Viene, viene, viene Viene tu piropo Vamos Vamos, vamos El piropo Claro que sí, mi amor Por ocho Ahora sí, ahora sí Ahora sí Chacho Pero en casi 500 kilómetros Tuvo tiempo para pensar Bueno, pero en ese viaje De seis horas No pudiste pensar No pudiste pensar En un piropo ¿De dónde venía? De Costa Rica De Costa Rica Pasame el silvio, loco Pasame el silvio El silvio negro Eso, Buki Eso, Kibu Va Eso, Kibu Eso, qué, eso, qué Kibu Va Eso, Kibu Eso, Kibu Perdóname, Santa Ay, Dios mío Se está quitando Se está quitando Ay, ay, ay Chocho Pero no parecía Pero Nunca me lo imaginé Pero Pero Nunca me lo imaginé Pero rapidito, rapidito Rapidito Dale, Kibu Tener derecho a darle un beso a frente En la mollera, en la frente En el cachete, en el cuello En el pecho o en la espalda ¿Dónde le se lo querer dar? Dale, Kibu En el cachete Va, va Ya están listos Los músicos No, mis músicos Por eso me están diciendo Porque es mi músico Y a ellos no les gusta Que le digan eso ¿Están listas? ¡Vámonos! ¡Chacho! 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 ¡Está bien, Cristina! Col, y, y, ala Co, y, ala Co, y, ala Co, y, ala ¡Eso! ¡Qué atrevido este! ¡Dale, morena! ¡Dale, morena! ¡Pero dale, mujer! ¡Dale, mujer! ¡Dios mío! ¿Cómo te llamás, baby? Yaoka ¿Cuántos años tenés, Yaoka? Dieciocho Dieciocho La vez de dieciocho, vos Yo creo que tiene menos ¿Vos decís que tiene menos? ¿Qué decís vos, carito? Yo digo que sí tiene dieciocho ¿En qué año naciste? 2004 ¿2004? Sácame la cuenta, Carlos? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Dale, Kibu! ¿Cómo va esa dieciocho, entonces? Sí, sí ¿Cómo va esa dieciocho? ¡Quiyico! ¿Cómo va esa dieciocho, carito? ¡Excellentísimo! ¿Y cómo la ves, Omar? Yo lo miré excelente, son dieciocho ¡Excelente! ¡Sí! ¿Sente ahí? ¿Por razón? Sí, había cambios de luces ¿Qué viste vos? Yo mire ¿No dice que era excelente? ¿Ugo sejeo? Sí Es normal, es normal ¿Normal, normal? ¿Normal? ¿Cómo ves, Omar? ¿Lo ves nervioso o lo ves normal? Nervioso ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Vos sos? Soltera, casada, divorciada, de mosqueta, por el levi, a traerme, de la cosita, de la vidra, yo no sé ¡Soltera! ¡Soltera! ¿Cómo es ese hombre que te pone chirre, que te pone taza, que te pone llamarra, que te pone kiki, que te pone pesa, como el tubuleto suelo suelo toda la noche? ¿Cómo quién? Pero mira para allá, mira para allá, como quien, como quien ¡Ranco! ¿Estás pensando? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Te gusta alguien abajo o te gusta alguien de arriba? No, de ninguno ¿De ninguno? ¿Nadie te gusta? Espérate, espérate, espérate Está bien, vámonos, ¿está listo para bailar? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Juliana, 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 Juliana! ¿Se parece a alguien? Sí ¡Dale, chabalo, dale, chabalo, modelá, modelá! ¡Dale, rey! ¡Se parece al rey! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Stoy! Un movimiento muy sexy, es que se viene a costa azul con ese baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para bailar esto es una bomba Y los varones nos bailan así, así, así Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para atrás Para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Sensual Se parece a un cantante nicaragüense Se parece a un cantante nicaragüense El rey Al rey, ¿verdad? Se parece al rey Buri, 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 buri ¿Verdad que se parece? El son toquichi Igualito Sí, sí, sí Ese es el inventorito ¿Cómo te llamas, Briggs? Ayrobao ¡Ayro! ¿Cómo te llamas, Ayrobao? 22 ¡22 años! ¿Vos sos soltero, casado, divorciado, porque te vuelves a traerme otra cosa y 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 no sé? Soltero es una, en busca de una chiqui baby O que yo sé que todas mienten, pero a mí me gusta que me mienta, que me engañe Buri, 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 buri Decir, buri, 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 shay Buri, 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 shay Sí, sí, es él, sí, es él Sí, 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 sí Sí A ver Hay una ahí abajo, una chiqui baby que querrá conquistar Dale Ahí abajo No hay ninguna mujer ahí abajo Levantenme la mano de las mujeres No te gusta ninguna Está raro este chaval, lo viste Te estoy diciendo, viste Y algunos Ah, ¿cómo, cómo? Una de aquí arriba Una de aquí arriba, ¿te gusta? Telecoco yo Frankie Frankie, ¿qué se hizo? Frankie quería participar Allá está mi de frente ¿Qué te hiciste? ¿Quién es la que te gusta? La chinita La chinita ¿Qué se hizo? La chinita ¿No está la chinita? Ah, está ocupada la chinita ahorita Ahí viene, viene, viene ¿Viene o no viene? Viene, viene, sí viene Ojo, ojo Cuidado con lo que le vas a decir Ok, música suave, por favor Bien, bien, bien Tranquilo Ese baile del torito Dale, hombre, tranquilo Dale, Rey Dale, Rey Ahí está la chinita Decirle un piropo Cuidado con lo que le vas a decir El baile del torito No, decirle algo bonito No sea Francisco Dale, Rey China de mi vida China de mi corazón ¿Dónde te rías, Silvio? Dale, dale Ahora sí, repetirlo de nuevo Dale, de nuevo Dale, dale, dale Ahora, concentrate Dale, ahora sí China de mi vida China de mi corazón ¿Cómo quiero a que mueva este melocotón? ¡Oh, oh, oh! ¿Quiere que le muevas el melocotón? Suena raro, pero... Sí, suena raro ¿Están movidos el melocotón a boca? No Yo no quisiera que me mueven el... Pero él quiere Él quiere que la china se lo mueva Dale Cierra los ojos, chavalos Quítate el sombrero Dale Dale, chinita Dale, tranquila, tranquila Es de Chile, es de Chile Por ser una ocasión especial No vas a bailar Culiala Sí, sí Dale Dale, dale, dale Chaval, dale ¡Buenos! 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 Y lo que ella me dio fue... En bailar en la cadera También estoy chavando ¡Buenos! далее m en el en el rey ¡El baile del torito! Eliminamos, vamos a eliminar a dos. Listo, rapidito. Aplausos para la rubia. Un saludo para el que va a demandar a Andrés. Un saludo para el que no abríe los ojos. Chocho, a ver, un saludo, iba a decirlo para el que le abrió los ojos a Andrés Zúñiga. Ahí es. Aplausos para la chela. Aplausos para la chaparrita. Aplausos para el rey. Aplausos para el fileto, te engañas. Ellos dos están eliminados. Gracias, baby, gracias. De verdad que estoy chelita por ahí. Ok, micrófono, por favor. Vamos, te quedamos. Dale, dale, cachuda. Te toca cantar. Ya lo bailaste, no lo vas a cantar. ¿Está lista? ¿Te sabe el corito? De Kuli Alan, de Kuli Alan. De medio, medio me sé. La intro, la intro. Y la estrofa. El corito. Dale, vámonos, solo el corito. Vámonos, vámonos, vámonos. Tulqui, y la, pulqui, gull. Tulqui, y la, pulqui, y la, pulqui. Juliana, juliana, culiana, juliana, 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 juliana... ¡Chacho! ¡Eso es Cachuda! Juliana, 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 juliana,ö... ¡Hablo sobre los pilates! ¿Está listo? ¿Te sabe el corito? Espérate, espérate ¿Te sabe el corito? Solo el corito ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vaya ahí! ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! ¿Viste raro el rey? ¡Culeala, Culeala, 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 Culeala! ¡Eso! ¿Cómo la cosa? ¿Seguro? A ver, dicen que las oficinas de Costa Azul Están en Iglesia San Antonio Media Cuadra Lago para cualquier documento ¿Para cuál lago? Iglesia San Antonio Media Cuadra al Norte Media Cuadra al Norte para cualquier documento legal Dice Andrés Zuniga Para el que nos abrió los ojos Para el que se le vea por ahí Que me está sopre Andrés No más que se cobre el microbo Lo esperamos a Islao ¡Viene, viene! ¡Aplausos para el rey! ¡Aplausos para el filetote! ¡El filetote galo! ¡Violos para el filetote galo! ¡Fgemadelo! ¡Gracias chicas! ¡Gracias chicas! ¡Qué cosimos para el ácido! ¡Fgemadelo! ¡Fgemadelo! ¡Gracias chicas! ¡F Shortly j trzeba ver el ciclo de alguien ¡Golskiada! ¡Golskiada! Bárbaro chau, ¿hay algo para el segundo lugar? ¿Vos? ¿Verdad? ¿Hay algo para el segundo lugar? Güero 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 La Denia Ok Denia Insert, Denia Insert, te tiene un regalito ¿Ok? La jefa de acá, la dueña de esta barrera ¿Le queremos dar saludos a alguien? Claro que sí, a toda la gente linda de Iriamba que me está viendo en el envío Y un saludo especial a mi prima Cecilia Puerto Que yo sé que desde su casa me está viendo No puedo venir ahora, pero un saludito Vos sabés a quién te parece, ¿verdad? Todo el mundo te lo dice La madre me dice que es Juan Reyes Juan Reyes, a Juan Reyes dice que se parece Sí, igualito a Juan Reyes Sí, se parece a Juan Reyes, dice No se parece a Juan Reyes, pero sí a uno de los reyes Igualito Sí, se parece que es cierto lo que te parece a Juan Reyes Igualito, lo que te parece a Juan Reyes Gracias, Freddy De casualidad no corra dos mil dólares Te parece el corista, el corista Seguimos con la música esta noche, entonces Conga Conga ¡Hey! D sentido ¡Ja! ¡Ja! ¡Gracias!